Hoy nos encontramos con el diputado Rodrigo Cabeza, presidente del Parlatino Grupo Venezolano, para que nos hable de este acuerdo aprobado para solicitar al Senado del Almercosur. Bien, sí, podemos informar que luego de un amplio debate de aproximadamente 3, 4 meses, hemos aprobado hoy un acuerdo mediante el cual el Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, se dirige de manera respetuosa a los representantes legítimos del pueblo del Paraguay en el Senado del Congreso de la República del Paraguay para que se vote favorablemente el último trámite que falta para la adhesión de nuestra República al Mercado Común del Sur, Mercosur. Y lo votamos sobre la base del interés nacional, la estrategia de integración que adelanta Venezuela, pero al mismo tiempo el gran desafío de América Latina, este es nuestro camino, este es nuestro destino, integrarnos. Esperamos entregar este acuerdo a la representación legítima del pueblo del Paraguay en su Senado y igualmente tenemos el optimismo de que el desenlace en este año probablemente será favorable para que el Mercosur pueda ensanchar su futuro, pueda incorporar a Venezuela como miembro pleno, porque ya somos miembros asociados, y junto con Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, poder seguir ampliando este extraordinario mecanismo de integración económica, también de integración política, que es el Mercosur. Quisiéramos saber usted o de la propia vicepresidenta, la posición asumida por la bancada de la oposición de obtenerse a votar este acuerdo cuando escuchábamos que esperaban que se aprobara por unanimidad. Bueno, nosotros teníamos fundados razones para un voto unánime, no obstante, yo valoro que no haya un voto en contra, que no hayan votado en un voto salvado, que son mecanismos de oposición. Ellos han hecho una extensión, por las razones buenas que ha dado la oposición. Yo siento que en el interior de las fuerzas democráticas de la oposición, hay sectores que están de acuerdo con este proceso de integración, y de hecho, es tan así que los ha llevado a tener una posición relativamente intermedia en esta materia. Pero al hablar por Venezuela al mundo, valoramos que este acuerdo no haya salido con voto en contra, porque en definitiva, no tengo duda de que todos los venezolanos, independientemente de la posición política que tengamos, estamos de acuerdo con este proceso de integración que nació en el siglo XIX, con los esfuerzos libertarios de Bolívar, el Congreso Anfitriónico de Panamá, y por supuesto, la gran dinámica de integración que incluso en los años 60, 70, bajo la conducción de gobierno de la Cuarta República, también se adelantaron, pero que lo hemos llevado al máximo, de nuevo tipo, durante el gobierno bolivariano. Bien, amigos, esas eran las palabras del diputado Rodrigo Cabeza, presidente del Parlatino Grupo Venezolano, quien nos ha hablado entonces ya sobre el beneficio que trae esta solicitud que se le hará al Senado de Paraguay, del Congreso de Paraguay, para, de alguna manera, pedir la adición plena de nuestro país al mercado común del subterráneo. Y aquí despedimos este contacto y regresamos con más información a través de la noticia.